Una preocupación que tenemos como papá y mamá es cuando nuestro hijo no logra hablar como lo hacen la mayoría de los niños de su edad. Muchas veces el entorno más que ayudarnos termina generándonos más preocupación porque nos hacen sentir que nuestro hijo tiene algún problema y si cerca tenemos un niño que tiene la misma edad, los adultos suelen hacer comparaciones y algunos incluso hasta llegan a decirnos, pero ¿por qué no lo llevas mejor a terapia de lenguaje? Si somos docentes, algo que tenemos que tener en cuenta es que los niños van conquistando el lenguaje cada uno a su propio ritmo. No pretendas que todos hablen con la misma claridad y fluidez, aun cuando tengan la misma edad. Esto no quiere decir dejemos a los niños que cada quien se vaya desarrollando a su ritmo y no los acompañamos en este proceso, no hacemos nada. La pregunta es ¿cómo los ayudamos a conquistar el lenguaje sin hacerlos sentir que no hablan bien, que tienen alguna dificultad? Es decir, sin afectar su autoestima. Desde NARA queremos acercar herramientas a los padres y docentes para ayudarlos en esta tarea educativa y hemos creado este taller para compartir con ustedes información teórica que les ayude a comprender mejor todo este proceso de desarrollo del lenguaje para poder acompañar a los niños en su conquista y también vamos a compartir una herramienta indirecta que es la lectura de los cuentos, de buenos cuentos. Vamos a ver cómo a través de este recurso podemos ayudar a los niños a no solamente expresarse mejor, hablar mejor, pronunciar mejor las palabras, ganar vocabulario, sino también expresar su pensamiento. Y todas estas herramientas que vamos a ir trabajando las vamos a aplicar con el cuento cuac, 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 a los patitos les gusta nadar. Así que los esperamos. Si quieres que este taller llegue a tu institución educativa, escríbenos a contactarroba naralerming.com